Fuerte movilización de las fuerzas federales y estatales se registró cuando una llamada de auxilio los alertó de gente civil armada sobre la carretera costera de Michoacán. Todo comenzó cuando usuarios de la carretera costera reportaron gente armada a bordo de camionetas particulares sobre la comunidad de Chucutitán, por lo que de inmediato personas de la Policía Federal División de Caminos acudió a verificar el reporte. Cuando llegaron al kilómetro 17 de la carretera federal Lázaro Cárdenas-Caleta de Campos, fueron interceptados por gente efectivamente armada, quienes los oficiales de la federal no identificaban como parte de personal de la Fuerza Rural de la zona y que estos tenían algunos días de llegar a esta ciudad a laborar. Ahí fue cuando se generó un pequeño conflicto entre la confusión ya que ambos grupos cortaron cartucho a sus armas. De inmediato al generarse la alarma por parte de los automovilistas que circulaban por la zona, se realizó un operativo de apoyo por parte de la Policía Ministerial, Fuerza Ciudadana y Policía Federal. Más tarde arribaron los altos mandos de las corporaciones policíacas que se reunieron con los jefes de grupos de la Fuerza Rural de Chucutitán, Las Peñas y Caleta de Campos, quienes dialogaron por varios minutos y aclararon que por ambas partes se trató de una confusión, ya que tanto los elementos federales como rurales son nuevos en la zona y desconocían muchas de sus funciones. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.